Hola, ¿qué tal? El saludo el día de hoy desde el Gran Lago Ontario. A orillas de este hermosísimo lugar se llevó a cabo la prueba de ciclismo de ruta y la maratón, dos que significaron los deportes finales de los Juegos Panamericanos. Hemos concluido la edición 17 de las Justas Continentales, que durante casi tres semanas de actividad estuvieron acaparando toda la atención del deporte en América. Al final, Estados Unidos, como ocurrió desde la segunda semana, se quedó con el primer lugar, pero a una muy corta distancia con respecto a anteriores Juegos ha quedado la delegación de Canadá, que ha hecho su mejor actuación en toda la historia de Juegos Panamericanos, demostrando el repunte de este país, que además de haber organizado unos excelentes Juegos Panamericanos, también se lució en torno a su participación y demostró que se puede organizar y realizar una excelente actividad. Ambas con suprema calidad. El tercer lugar al final estuvo muy disputado entre Brasil y Cuba, tercer y cuarto respectivamente. México estuvo en una disputa hasta la última semana con Colombia, pero afortunadamente para nosotros nos hemos quedado con la quinta colocación de los Juegos Panamericanos. Colombia ha hecho la mejor actuación en todos los tiempos de estas justas continentales, superando la barrera de las 25 medallas que era en principio el objetivo del Comité Olímpico Colombiano. Deportistas de la talla de Luis Javier Mosquera, la misma Helen Montoya en patinaje, Oscar Albeiro Figueroa en levantamiento de pesas, Lady Yesenia Solís, dieron una gran cuota de medallería para que al final el equipo nacional, el equipo cafetero, se luciera aquí en la ciudad de Toronto. También la actuación de la selección colombiana de fútbol femenino fue la mejor de todos los tiempos, y allí hay que resaltar la dirección técnica del palmirano Fabián Felipe Taborda y el aporte de la también palmirana Ingrid Juliet Vidal, quienes se convirtieron en fichas claves de este elenco colombiano que eliminó en semifinales a Canadá y pudo jugar, disputar la medalla de oro, algo que anteriormente no había podido ocurrir ante un rival tan complicado como lo fue el equipo de Brasil. Atrás entonces quedan estos juegos, en donde también Colombia mostró a deportistas de la talla de Josie Marcalvo en la gimnasia, de Ana María Rendón en el tiro. También se lucieron con sendas medallas doradas. Quedan atrás unos juegos para la historia, considerados por parte de la confederación panamericana como los mejores de todos los tiempos, por organización, por despiegue tecnológico y por todo lo que se brindó aquí en la ciudad de Toronto. Bien, desde este espectacular sector, haciendo el balance, el resumen de lo que fueron los Juegos Panamericanos edición 17, me despido. CTP Noticias estuvo más de tres semanas aquí en la ciudad de Toronto, en la previa de los Juegos Panamericanos y en todo lo que significó hasta hoy. Que nos despedimos momentáneamente porque estaremos regresando la próxima semana aquí también a Toronto para vivir lo que serán los Juegos Panamericanos, en donde los mejores deportistas con alguna discapacidad física de nuestro continente se reunirán nuevamente aquí en Canadá. Desde los Juegos Panamericanos, en el informe final de las justas convencionales, me despido el día de hoy. Un abrazo para todos. Desde Toronto, informó Carlos Andrés Arias. Gracias por ver el video.